La verdad es que se hizo rápido, se fue ensamblando, la tiran re clara. Rico, 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 rico. Y bueno, y después vino el grueso y el fin. El grueso y el fin es mezcla de tierra de un lugar especial con vaca de vaca. Ay, la con... Se me desarmó un poco. Un corano. Había que hacer un pastón y con eso se va cubriendo. Respiraba, lo agarraba, lo hacía, iba cantando, iba en mis cosas y lo hacía y pensaba, si hago esto voy a tener mi casa, si le tengo ganas voy a terminar antes. Y nunca en mi vida me imaginé juntando mierda y poniéndola como pared. Agarraba por ahí una bolita chiquita y lo llevaba como podía un poco más tapándose la nariz. Y bueno, ahí también la retaron, como que tenés que llevar bastante, moverte y todo para poder hacerlo más rápido. Sí, ahora se la va a agarrar conmigo. Sinceramente yo tampoco entendí bien por qué me retaban, porque lo estábamos haciendo las tres exactamente igual. que se puede hacer de más de 100 dólares. ¿Por qué tenemos que ponerle el agua? ¿Por qué tenemos que ponerle agua? ¿Por qué no hay agua? ¿Por qué tenemos que ponerle agua? ¿Por qué tenemos que ponerle agua? No, 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 no. Con la tinta, nos va a quedar por seguidas que nos desenvayan a la mesa. ¿Por qué me agarra la mano? te da bronca que se esté retando porque si es por vos no lo haces entonces traes que lo haces para que esté todo bien y que te reten todas las tres iguales por ahí disimulaba más la cara es una de las cosas más asquerosas que hice en mi vida estoy mezclando una mierda la verdad que venía un poco abajo porque tenía ganas ya de acabar con un poco de lo que es el mundo hammer porque la verdad cansa y yo estoy haciendo mucho esfuerzo como que uno empieza a pensar todas las cosas que tiene que acá no cosas tontas acá se magnifican no quiero más hoy me distendí un montón y la verdad que la pasé re bien y me reí muchísimo jugando con los hammers a la consola me encanta porque la verdad que es el momento para empezar a disfrutar a pesar de que todavía nos quedan cosas difíciles creo que también se trata de eso no sólo de convertirse en un hammer con todas las acciones que difíciles que hicimos hasta el momento y que todavía nos quedan sino también disfrutar cada minutito con ellos porque por ahí nunca más los volvemos a ver vamos a bailar pero lo clásico lento y ahí no van a llegar y me igual a ser a la vez para vos tomas así me divertí mucho ya desde que nos estábamos cambiando porque así dame igual coste pusieron las polailas y los pocherines dame si 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 ¡Suscríbete al canal! Me encantó el momento de danza con Asi porque Asi es de observar mucho lo que haces y tratar de copiar las manos y las piernas, entonces estuvo bueno. ¡Eso! ¡Ahora! ¡Ay, qué divino! La vi muy linda el danza, o sea, verlo en Etiopía con sus zapatitos de baile, de todo, y sí, me emociona mucho. Estar bailando en Etiopía con una tribu es como algo muy único en la vida y es lo más... ¡Mirá! ¡Eso! ¡Ahora, giro! ¡Giro, giro, giro! ¡Eso! ¡Giro, giro, giro! ¡Giro, giro! ¡Para el otro lado! ¡Asi! ¡Giro, giro! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! Cuando Tatavova nos dijo que íbamos a su Taparrao nos cagamos de risa. Dijimos, ¡ni es pedo! ¿Qué querés? ¡El Taparrao! ¡Dónde está el E! ¡Tamuita! ¡Tamuita! ¡Este, este! ¡Estabuela! ¡Tamuita! ¡De Cesareu! ¡Cesareu! 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 Pensábamos que era joda y no, después nos trajo Taparrao de verdad. Y bueno, fuimos uno por uno y nos lo cambiamos. ¡Basura pagada! ¡Basura pagada! ¿Cuál es? Esta es la tanguita y esto es... ¡Era el Taparrao a la guía! Fue gracioso... ...porque... ...tenían que... ...nada... ...tenían que ponérselo... ¡Oh, la puta, che! ¡Ey, este es gigante! ¿No va a haber problema? Aplaudamos a Pancho como que le queda bien, viste, porque... ¡Aplaudamos a la vieja! ¡Ey! ¡Ey! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Gaspar! ¡Gaspar! Son fresquitos, pero... ...la verdad que... ...no son tan cómodos. Es como usar una colalés, algo así. Lo tenés... ...emburrado en el otro del Taparrao, así que... ¡Ay, qué lindo le queda! ¡Ay, qué lindo le queda! ¡Ay, qué lindo lindo! ¡Ah, la puta! Cuando llega de voto se me va a cagar de risa todo el mundo. No está tan mal, yo se me acostumbré a verlo. No sabés la comodidad qué es, estar así al aire libre... Mentira, esto es una mierda, se te entanga todo. A mi viejo le queda como un calzón de zumo. ¿Nos cagamos de risa? Sí, voy a andar en nada. Es raro. Es una sensación de como andar en pelotas, más o menos. Oh, bueno, tenés en adentro. Qué sé yo, me imagino que con el correr de los días será cómodo y será común. Hoy tenés algo en la raya del culo que es una presencia media rara sentirla. Pero bueno, ¿qué va a ser? Si, tú, hay que hacer un parque de vidas. Y si, tú, no te vas a hacer un parque de vidas. Si, tú, no te vas a hacer un parque de vidas. Si, tú, no te vas a hacer un parque de vidas. Si, tú, no te vas a hacer un parque de vidas. Ahí, modelito. Después de tres días, vas a extrañar la tela de la vida en Buenos Aires. Hola. 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 ¡Bu la! Hola. Hola. ¿Y quiénる Innanz? ¿Hombres? ¿Quién te pegan? Hombre. ¿Los. ¿Grandes? Eso. ¡No! No, no, no. Las chicas nos contaban como algo bueno y me quedaba hasta bien impresionada por lo sometidas que están. ¿Qué te dicen sus frías igualmente? Te lo encuentran como orgullosas. No, no me gusta eso. Es una cultura, evidentemente. No la entiendo, no. A nosotros no nos gusta eso. No, no, no. No. No, nunca. No, no. No, no. No, no. Lo enrollaban todo y lo dejaban encima de un árbol. No entiendo cómo en ese coso pueden poner bien las abejas. Entonces, no lograría entender el proceso. Era una especie de panal de abeja con un tronco y unas especies de ramitas. Y me lo hicieron cargar hasta un árbol. Eso hay que ponerlo en el árbol. Hay que, hay que, hay que ponerlo para que entren las abejas. Dejen la miel. Yish. Se lastiman, a abren así, salizando. Nunca dejaría que un deshameerme pegue, nunca. Hay que yo, lo ayudamos, tiró una soda de abajo, lo subió y supongo que algo que había entendido mal antes, creo, que no era para comer abejas, sino para la miel. Y miraron de hacer la parte que quedaba, que era menos la mitad, y el techo principalmente. Y acá me está tu calito. Gracias, mi amor. La torta. Listo, ya está, finis yo. Ahora, le pasamos el tratacho. Le hicimos como un fino después que nos explicaron las jimbas. Con agua. No hay que reforzar, que yo veo, no. ¡Risco! Terminamos la casa, ya no me dio tanto asco, igual es un asco lo que hice. ¡Felic Náhuatl! ¡Felic Náhuatl! Bueno, aquí me ha ido tu muñequera de náhuatl. ¡Rubén Náhuatl! Tenemos la casa. Quedó nuestra choza. Además pensé que le iban a hacer y la verdad que es para aplaudirlas. Y no es fácil porque es una tarea que te revuelve el estómago. Ya que no trabajó, que tenga un poco de dolor como nosotros que nos tuvimos que meter con las manos ahí y todo Para poder hacer el revoque No, pero usted tiene la mano nada más, no el resto ¡Ay, ay, ay! ¡Yo! ¡Papidá! ¡Me agarró de los paros! Nos llenamos de caca y barro Papá, me ensuciaste la cara y yo no me puedo dañar ¿Quién ensició la cara a mí? ¡Laura! ¡Ah, no hay olor! ¡Aca no hay olor! ¡Acá no hay olor, eh! ¡Guay, curranse, me mata más allá! ¡Para que ya se puso! ¡Ah! Yo preparé un lugar divino con hojas y con unos lienzos, todo como para, digo, bueno, me quedo acá tranquila, medito y pinto Y llegaron ¡Qué genial, no! En Musimundo, las mejores ofertas te están esperando Con la tarjeta de crédito de tu banco Aprovechá un 10% de descuento y cuotas sin interés en todos los lavarropas Encontrá toda la tecnología y el entretenimiento ¡Teníamos Musimundo! ¡Teníamos!